¡Ven, ven! ¡Tiene la arca, lo venía! ¡Tiene la arca, lo venía! ¡Cuidado, Kevin! ¡Cuidado, Kevin! ¡Cuidado, Kevin! ¡Puede, por allá! ¡Puede, por allá! ¡Puede, por allá! ¡Puede, por allá! ¡Cutado! ¡Buena, Fion! ¡Migualdad, migualdad! ¡Bien, ahí! ¡Cuidado! ¡Guy up! ¿Bien, buenavo, guión? ¡Guy en! ¡Bien, ya! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video